Seguimos, parece que ha parado un poquito esta lluvia, podemos continuar y para que la gala tenga Mercedes un final feliz, como tiene que ser un buen cuento, tenemos que seguir conociendo a nuestras candidatas. Así que, sin más, candidata número 6, Restaurante Hermanos García 2, Ferretería José Jiménez Ventura, Tasca Grill Camelia y Cafetería Cabenites presentan a Shari Alvarado, con un diseño de Kevin Rodríguez y Enrique González, con la fantasía, si puedes soñarlo, puedes vivirlo. Hola, hola Caracola, no vengas sola, hola, hola Caracola, venga mi amor, amadeno. Oh, Mare Nostrum, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelos, un mensaje te quieren confiar. Oh, Mare Nostrum, aunque lejos tu tierra y la mía están juntas porque noche y día las une las olas del mar. Hola, hola Caracola, no vengas sola, hola, hola Caracola, ven con mi amor. Hola, hola Caracola, no vengas sola, hola, hola Caracola, ven con mi amor. Hola, hola Caracola, no vengas sola, hola, hola Caracola, ven con mi amor. Oh, Mare Nostrum, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelos, un mensaje te quieren confiar. Oh, Mare Nostrum, aunque lejos tu tierra y la mía están juntas porque noche y día las une las olas del mar. Hola, hola Caracola, no vengas sola, hola, hola Caracola, ven con mi amor. Hola, hola Caracola, ven con mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor.